Por el adeudo de 70 millones de pesos, la empresa Crismond World Entertainment, propiedad de Luis Fuentes, ex tesorero con la alcaldesa Leticia Salazar, le retiró los servicios al gobierno del estado panista que dirige Francisco García Cabeza de Vaca. Desde marzo de 2016, cuando arrancó campaña, Francisco García Cabeza de Vaca, con miras a la gubernatura, recibió el apoyo de Luis Fuentes, quien le inyectó dinero, el intermediario para cargar las maletas, pero de dinero, fue José Manuel García Cabeza de Vaca. El acuerdo entre el político y el empresario fue que su empresa Crismond causaría alta como proveedor del estado, responsable de montar escenarios, equipos de audio y video a lo largo y ancho de Tamaulipas. En 2017, Crismond cobró la primera factura al gobierno del estado por 28 millones de pesos, luego de un año y medio de trabajo. Hasta allí, todo era miel sobre hojuelas. Pero de 2018 a principios de 2019, las facturas se atoraron, los pagos nunca llegaron. Por eso, Luis Fuentes, molesto, dio la orden a Germán Soto Guerrero, encargado de operar y administrar los equipos de audio y video para el gobierno, que suspendiera todo tipo de trabajos, pues la deuda ya era por 70 millones de pesos. José Manuel García Cabeza de Vaca, el enlace, ya ni le respondía las llamadas a Luis Fuentes. La única alternativa que le ofrecían a la empresa Crismond era pagarles de un jalón 6 millones de pesos en lugar de los 70 y que allí saldara la cuenta. La deuda millonaria del gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca con la empresa Crismond distanció su relación. Ahora Luis Fuentes apoya a Morena, partido desde donde con paciencia espera cobrarle la factura.